El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 3 de Diciembre Del Libro de Isaías Esto dice el Señor Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en Bergel y el Bergel parecerá un bosque. Aquel día, oirán los sordos las palabras del Libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso, el Señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob, Ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro. Pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia, y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor esté con vosotros Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando Ten compasión de nosotros, hijo de David Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron Sí, Señor Entonces les tocó los ojos diciendo Que les suceda conforme a su fe Y se les abrieron los ojos Jesús les ordenó severamente Cuidado con que lo sepa alguien Pero ellos al salir Hablaron de él por toda la comarca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Se pueden sentar Siguiendo acompañados por el profeta Isaías En este tiempo santo del adviento Hemos escuchado hoy el capítulo 29 Donde en el anuncio profético que hace el Señor A través del profeta Hablando de las realidades que traería el futuro Mesías Usa una imagen de la naturaleza Y otra imagen de la vida humana De la naturaleza es esta realidad El Líbano que era un desierto Se va a convertir en un huerto Y el huerto se va a convertir en un bosque Esa es la fecundidad que trae Dios Cuando visita a su pueblo en el Antiguo Testamento Y es la fecundidad que trae el Hijo de Dios Una vez encarnado En Belén de Judá En el seno de María Virgen Hacernos salir del desierto De la aridez De aquella realidad de no producir nada De una realidad de muerte Y hacernos pasar a una realidad de vida Donde haya verdor Frescura Donde exista la existencia Como dicen algunos poetas Donde la vida esté viva A veces estamos vivos Pero con mentalidad de muerte Que es lo que sucede cuando Sobrevivimos en este mundo Pero muertos en la relación con Dios Y en la relación con los demás Pero allí donde hay vida El Señor no se conforma Y nos hace fructificar mucho más Por eso habla Que lo que es huerto Se convertirá en bosque Más frondoso Y más abundante Por eso cuando el Señor Pasa por nuestra vida Cuando actualizamos su nacimiento Es para que el Señor Nos dé frondosidad Para que favorezca el crecimiento Ciertamente Él acoge Nuestros sufrimientos Nuestros dolores Nuestras tristezas y quejas Pero no es para quedarnos Abatidos y derrumbados Sino para levantarnos Y la segunda imagen Es la imagen de un Dios Que vendrá A recuperar todo lo que La vida En nuestro caso el pecado Nos ha arrebatado Los sordos volverán a escuchar Los ciegos volverán a contemplar la luz El paso del Señor Restaura lo que la vida Nos ha quitado Y por eso cuando acudimos al Señor Pues ciertamente muchos milagros Físicos se pueden realizar Pero también evocan Aquellos milagros espirituales Volver a escuchar la voz Y las palabras de Dios Decía el texto de Isaías Que se no pueda quitar el tapón Que hoy tiene el corazón Para oír la voz de Dios Porque a veces nos ensordecen Las voces del mundo Es necesario silenciarse Para que la voz de Dios En forma serena Vuelva a tener cabida En nuestro corazón Y la podamos acoger con alegría Que el Señor abra nuestros ojos Para poder contemplarlo a Él Presente En la creación En los demás En los acontecimientos En los sacramentos En la palabra Y por eso Toda la simbología de la luz Que acompaña el tiempo Del Adviento y de la Navidad Exterminar para siempre La oscuridad Fruto de la indiferencia Y el pecado Para que la luz Vuelva a brillar entre nosotros Bajo esa misma realidad Escuchamos el texto del Evangelio Con la imagen De aquellos dos ciegos Que están Clamándole a Jesús Pidiéndole compasión Por ellos De aquí curiosamente El Señor los interpela Antes de hacer el milagro En otras ocasiones Ni siquiera Esperaba que le pidieran el milagro Y Jesús tomaba la iniciativa En este caso Los ciegos claman Y Jesús los interroga ¿Ustedes creen Que yo puedo hacer eso? Y ellos responden Sin dudarlo Sí Señor Entonces que suceda Acorde a su fe Es una excelente explicación De cuál es la dinámica Entre fe y milagros Que muchas veces Aparece en los evangelios Y que la iglesia No se cansa de predicarlo Para que lo entendamos bien A veces nuestros fieles Invierten La dinámica Del proceder de Dios Entonces mucha gente Le promete a Dios Señor dame esto Ayúdame con esto Sácame de esta Hazme este milagrito Y yo ahora sí voy a creer Ahora sí Señor No, y no es al contrario Las cosas suceden Conforme a la fe Si la fe está madura Y comprometida Los milagros aparecen Pero de ningún milagro Brota la fe Es al contrario La fe suscita Los milagros Ahora tendríamos Que entender En qué consiste la fe La fe no es un esfuerzo De la persona La fe es un don De Dios Y por eso lo primero Que hay que hacer Es pedirle al Señor Que siembre Nuestra mente y corazón Una fe madura Una fe confiada Una fe comprometida Y a nosotros Nos toca hacer Que esa fe Pueda dar Los mejores frutos Cultivándola Protegiéndola Alimentándola Con la oración La palabra Los sacramentos Las obras de caridad Todo eso favorece Que mi fe Se vaya embelleciendo Y vaya madurando Una fe que no depende De lo que los demás Hagan en mi vida Es una fe que depende Es del don de Dios Y por eso cuando Dios Da el don de la fe La da completa Y la da plena No da un pedazo Y por eso cuando Los apóstoles En su momento Le dijeron al Señor Señor aumentanos la fe El Señor los corrigió Porque es que la fe No crece Significaría que Dios Da sus dones A medias Y Dios cuando da Lo da todo perfecto Y por eso le dice Mire si tuviera fe Tan grande Como un grano De mostaza Haría el milagro Si le dirían A ese árbol Arráncate Y siémbrate en el mar Y el árbol Saldría corriendo Obedeciendo Por eso no trata De la cantidad De la fe Si es don de Dios Es la misma para todos De lo que se trata Es de confiar en ella De entregarnos Al Señor Con la certeza De que Él puede realizar Todo Por eso lo llamamos El todo poderoso Pero que realiza todo Según nos convenga Para nuestro crecimiento Por eso Ese don de discernimiento Que en este tiempo De sínodo La iglesia Nos está invitando A pensar Es un don que Hay que pedírselo Al Señor El discernimiento Significa que Después de consultar La palabra de Dios Podamos Darnos cuenta Que es lo que más Nos conviene Y en que momento Oportuno Porque a veces Somos muy acelerados Y pedimos muchas cosas Pero no en el orden Adecuado para el crecimiento Y por eso a veces Le pedimos Y le pedimos A Dios ciertas realidades Y nunca llegan Tal vez porque Nos falta algo Antes de eso Pero lo que hacemos Es acusar a Dios De que no nos oye O darnos látigo Nosotros Pensando que no nos escucha Porque hemos hecho mal O que tal vez Dios ya existe Porque no me da Lo que pido Por eso siempre Hay que pedirle Al Espíritu de Dios Que nos dé buen discernimiento Para que en virtud De una fe madura Podamos pedir Aquello que más conviene Para el crecimiento Y si yo pido Y pido algunas cosas Y no llegan Por algo será Entonces hay que pedirle Si no que me dé la fuerza De sobrellevar Esas realidades Sin que lleguen En mi vida Entendiendo el porqué Eso hace una fe madura A veces nos han sembrado Una fe muy manipuladora En la relación con Dios Entonces si Dios No cumple mi querer Y mi capricho Me pongo bravo con Él Le quito el niño A San Antonio No vuelvo a misa Y con eso En vez de ganar Perdemos Porque es que Dios No es un dispensador De milagros Algunos piensan Que Dios es como Estas máquinas Tragamonedas Que uno le echa Tres mil pesos Y sale lo que uno sacó allí En el paquete de papas O las galletas Que uno le echa a Dios Tres padres nuestros Y sale lo que pido No, así no obra Dios Dios no se deja Manipular por nadie Lo que hay que hacer Es exponerle al Señor La necesidad Como lo decía Jesús Pidan y se les dará A Dios le pedimos Pero también le decimos Que se haga su voluntad Y la voluntad de Dios Es más inteligente Y perfecta Que mi propio impulso Querer o capricho Por eso hay que pedirle Que aunque no llegue Lo que estoy pidiendo Me dé la fuerza De entender Y aceptar su voluntad Y la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios